Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en este video. La idea es empezar a responder algunas inquietudes, algunos comentarios que hacen nuestros seguidores. Una de las preguntas típicas es, ¿el virreinato del río La Plata era tan pobre como se dijo? No, lo que pasa es que el virreinato del río La Plata es el último. Es decir, Hernán Cortés conquista lo que hoy es México, lo que hoy es México, el sur de Estados Unidos, por 1520. Y el virreinato del río La Plata se funda en 1776. Hasta 1776 formamos parte del virreinato más rico, que era el de Perú. Bueno, el virreinato de Nueva España también era rico, en realidad los virreinatos eran ricos. Podemos decir que tal vez esta esquinita, que es el último rinconcito del imperio, podría ser más pobre, y por eso se desarrolló muchísimo el contrabando. Pero así como había contrabando, había posibilidades de comercializar con Asia. De hecho, había una cámara de comercio con Filipinas, en Buenos Aires, en 1806, que la dirigía Martín de Alzaga, aquel héroe viscaíno de las invasiones inglesas. Es el hombre que, en 1807, termina de definir la victoria contra los ingleses. ¿Se acuerdan que Santiago Linears pelea, tiene un combate contra los ingleses, en lo que hoy es el barrio de Once, Plaza Miserer, en Buenos Aires, pierde, retrocede, y cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, a Alzaga le dice, pongan a todas las tropas en los techos y en las barricadas que tengo organizada la defensa interior de la ciudad. Así que un hombre patriota. Luego fue asesinado por los revolucionarios de Mayo, que se encargaron de asesinar a muchísimos patriotas, tanto laicos, militares y sacerdotes, que también habían denunciado lo que era la Revolución de Mayo. Así que, en realidad, no era tan pobre. Sí, era un lugar donde había muchísimos contrabandistas. De hecho, se beneficia mucho a costa del interior, de ahí que había problemas con la provincia de Córdoba. Y también hubo problemas con otras provincias, lo que era Santiago del Estero, que dependía de Tucumán. Y, en realidad, ese problema de enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior se dio siempre. Hasta la guerra de la Triple Valencia contra el Paraguay, donde las provincias del interior no querían apoyar a Buenos Aires en la guerra contra el Paraguay. Así que, ese no tiene una respuesta por sí o por no. Pero no era tan pobre. De hecho, a ver, cuando los ingleses invaden Buenos Aires en 1806, el general inglés William Carver Esfor se llevó 40 toneladas de oro amonedado, equivalentes a, posiblemente, entre 90 y 130 mil millones de dólares de hoy, según un trabajo que hizo el doctor Julio González. Cuando lo hizo, equivalía a 88 mil millones de dólares, pero luego vino toda la crisis de Lehman Brothers, así que, posiblemente, mucho más. Así que, tan pobre, no era el tesoro. Gracias. 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 Gracias.